Bueno, Josefina, nada más esos dos minutos que te pedía para finalmente yo respecto al giro que ha dado el caso de Pepe Goico, ascendido, indignizado en el año 2019, confirmado por el Ministro de Defensa, Paulino Sen, deja dudas y queremos entonces dejar esas dudas ahí sobre la mesa en estos dos minutos y es respecto al Ministro de Defensa actual, al Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, después de la solicitación de conocer la sentencia, después de lo que ha ocurrido y lo que ha salido a relucir. Después de que se ha dicho, bueno, que el MIDE no ha ordenado el reintegro efectivamente del señor Pepe Pedro Julio Goico Guerrero a las filas del Ejército a través de un comunicado del mismo Ministerio que informaba que el expediente sobre el reintegro de Pepe quedó sobre la mesa en la última reunión del Estado Mayor, por suerte. Después de que se concluye que el Ministerio de Defensa, que iba en la dirección contraria de la posición del Ministerio Público y que había pedido que se desestime el pedimento del demandante y estaba solicitando al tribunal que acogiera la demanda que se había interpuesto en su contra. Después de todo eso, señores, yo creo que aquí hay que recordar, y ahí está el nudo gordiano de la cosa, Pepe, que había que pagarle por 18 años de servicio según una sentencia del Tribunal Superior Electoral, el administrativo, ¿verdad? Y después entonces lo que se descubre y el vuelco que da esto de que este señor no solamente se le había indemnizado, sino que también tenía una pensión por la que cobra 70 mil pesos. Después de eso, Josefina, la de allá, decir, recordar, señores, los vínculos entre el señor Pepe Goico y el señor Díaz Morfa desde siempre y lo que pasó después de salir del gobierno y que ese laxus que se le podría atribuir a ese tigraje de Pepe Goico, yo quiero saber si también de ese mismo laxus estaba revestido el actual ministro de Defensa o si él estaba consciente de todo lo que ha salido a relucir y que lo confirmó su antecesor, el entonces ministro Paulino Sen. ¡Llévatela! ¡Llévatela!